Hola, mi nombre es Catalina Tobón y pertenezco al Centro Estratégico de Inversiones de UnMutual Colombia. Bueno, esta semana se dio pues lo que todos estábamos esperando y es el anuncio formal de Estados Unidos frente a la salida del acuerdo de proliferación nuclear con Irán. Pues básicamente la reacción de los mercados ante esto fue un incremento fuerte en los precios del petróleo y WTI se ubica por encima de 70 dólares el barril y pues el Prent también digamos que ha mostrado máximos niveles de tres años. En términos generales los demás miembros del acuerdo pues han dicho que se van a mantener como Francia, Alemania y el Reino Unido y adicionalmente China pues digamos que han dicho que van a cumplir con los acuerdos económicos que se habían planteado en la realización del tratado. De aquí en adelante pues falta ver cómo se implementa la eventual salida de Estados Unidos, digamos desde un punto de vista de algunos analistas es el inicio de una renegociación, es una postura fuerte de Estados Unidos para empezar a renegociar digamos dentro en un nivel digamos de mayor fortaleza, un poco como se dio cuando anunciaron los aranceles en China, después dijeron no un segundo, no es digamos una guerra comercial, es un punto de partida frente a la renegociación de los acuerdos comerciales que tenemos y seguramente algo similar va a pasar en Irán y en ese sentido pues falta un poco, faltan pues muchas aristas para ir analizando en la medida del tiempo. Ahora bien, digamos que en el corto plazo pues el precio del petróleo debería beneficiar la dinámica del tipo de cambio local, en Colombia hemos visto que el tipo de cambio había alcanzado niveles del orden de 2.870, ya estamos viendo al tipo de cambio devolverse y debería ir a buscar niveles por debajo de 2.830, habíamos visto digamos algo de tensiones y algo de apetito por riesgo que había llevado a los tesoros a niveles cercanos al 3%, esto se había reflejado en correcciones de la parte larga de la curva en Colombia, posiblemente si los tesoros vuelven a niveles por debajo del 3% los test deberían mostrar algo de estabilidad y en las últimas semanas habíamos visto desvalorizaciones de las acciones en Colombia, evidentemente relacionadas con esta versión al riesgo, si el precio del petróleo sigue subiendo pues vamos a ver algo de recuperación de las acciones en Colombia y particularmente de la acción de Ecopetrol. Esperamos que esta información haya sido útil para ustedes, hasta la próxima.